Joder, lo que yo opino es que deberíamos Vete a la verga, Roger Se me la oyó, se me la oyó Hola, hola, hola ¿Hola? Claro, ocho segundos, Arogy Ok, lo que yo opino es que deberíamos Ay, hijo de tu pinca madre ¡Pasó un segundo! ¡Corren! Ah, no, pues mira, otra vez ¡Ey! ¡Seguro! Regresé, ok Miren, ok El truco es, el truco aquí es ¿Qué ha sido esto? Hijo de la verga Mira, Aro ¡Dilo, dilo! No te quedes callado El truco es y te quedes callado ¡Habla! Alana, Alana, Alana A ver Equipo, sí, pero sale ya Por eso vamos a...